Programa de clasificación E. Entretenimiento. Apto para todo público. Principales temas del día, tratados a nuestro estilo. A este broma. Bienvenidos. ¡Queremos escuchar una sola voz de gente! ¡En rey de copas! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Viva la central! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Que viva, viva, viva la central! ¡Yo te daré! ¡Venaré! ¡Viva el mozo a ti! ¡Venaré! ¡Una cosa! ¡Una cosa que empieza! ¡Voré! ¡Vorí! ¡Voré! ¡Vorá! ¡Voré! ¡Viva el coche! ¡Voré! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 del Fluminense, todo lo que había pasado, obviamente antes de eso no habían ganado todavía la Copa Libertadores, pero en ese momento, nosotros estuvimos por mayo, me parece que fue allá en en Río, nos dimos cuenta que la hinchada del Fluminense la gente del Fluminense, en realidad detestan a Liga Deportiva Unitaria pero detestan a la Liga se dicen, no, LDU el 2 de mayo viajamos a Brasil, señor y Liga es del cuco de Fluminense claro, decían que Liga les quitó en ese momento, repito, porque sabemos que Fluminense ganó la Copa Libertadores de América, en ese momento Liga les quitó la mayor alegría que hubiesen podido tener, primero la Copa Libertadores, luego la Copa Sudamericana, y oiga se sentía esa animadversión, pero fuerte mucha gente va a viajar, mucha gente va a estar allá en como es, en Brasil, apoyando a Liga en el partido de vuelta, y vea, hay que estar hay que poner las barbas en remojo, como dicen porque definitivamente va a estar un ambiente bien hostil, cual pelea de Rocky Balboa, allá en Rusia, así va a estar más o menos el tema allá en en Brasil, en el partido de vuelta, esperemos que Liga, me decía el guarda acá del edificio, me decía, oiga, ¿será que ganamos? le digo, vea, ganemos primero ganar, la diferencia se verá, pero primero ganar, y obviamente que no marque, que en este caso el suminense no nos marque ningún gol acá, para poder ir con todo allá a la final de vuelta, recuerden que hay una transmisión espectacular ya saben, al estilo de FB Radio, porque a Liga se le escucha mejor por supuesto en FB Radio, estará narrando el chip y comentando Fernando Baird, estará Michael Rosero en... Jorge Balboa, espectacular equipo, equipo completo que hoy ya no tiene afección estomacal, dice, que hoy sí va aquí ya estaba complicadito, ya al cien por ciento andaba suelto muchas gracias a nuestro director Fernando Baird Zambrano hemos recibido acá el cargamento vea, acá el señor Pontón estaba ya listo para cruzar a donde la madrina y ahora ya no va a tener que hacer esto porque ha llegado el cargamento de Chef Harina acá en FB Radio le respondo al señor Baird que nos escribe por interno y nosotros por supuesto estamos acá al aire muchas gracias Fernando y a toda la familia Baird por el cargamento de Chef Harina que ha llegado los premios que tenemos a ver, para la gente que nos está escuchando en este preciso instante en este preciso momento combo de choripanes cuatro combos de sanduche combo del capitán cangrejo cuatro cangrejos y conchitas o dos de arroces y dos ceviches pizza Chef Harina dice el señor Fernando Baird estos son los premios que tenemos en estos momentos disponibles para ustedes amigos oyentes de 105.7 FM en esta previa de Liga Deportiva Universitaria en donde estamos calentando ya el ambiente donde estamos ya viviendo estas horas previas al compromiso el señor Paul Reyes está aquí extorsionándome no, no, no no voy a ceder ante sus presiones y manipulaciones el otro día estaba quejándose que no se había ganado las entradas son sorteos transparentes por ahí que se puede hacer vea lo que dice el segundo mensaje que manda ahí que bárbaro extorsionando que bárbaro oiga difunda todo es público eso está eso está está seria todo es público todo es público 099 577 5442 una linda tarde en la capital algo nublado pero si hay sol tenemos sol no se habla del partido como están los pronósticos nadie se quiere perder la posibilidad de ver al rey de copas de Ecuador oiga y eso de los pronósticos por lo general fallan ¿no? ¿será que es tan difícil eso? ¿será que es tan complicado acá en el Ecuador o en el mundo tratar de predecir el clima? que difícil porque ahora esperemos para la noche que no haya no se como estará ya voy a revisar esperemos que no haya amenaza de lluvia o peor de tormenta ojalá no sea así yo por lo que puedo ver en estos momentos no hay amenaza de lluvia en estos momentos veremos después veremos después según el pronóstico este que yo tengo que aquí dice que este momento está lloviendo y no está lloviendo entonces no sirve no vale y no se ya voy a ver en otra aplicación más porque en esta según dicen llueve y no llueve ahorita para nada más bien como les digo está una tarde súper linda en el centro norte de la capital de la república la gente se está preparando para ir al estadio el estadio se va a llenar chip y vendido todas las entradas vendidas las entradas hasta la mañana había 1100 ya voy a preguntarle a Carlitos López si es que está todo todavía vendido ese es un buen dato porque seguramente el estadio va a estar lleno se anuncia la apertura de puertos y todo ya les vamos a ir contando pero lo que sí hay un operativo tremendo para el ingreso así es que si pueden ir con tiempo vayan los que puedan obviamente porque el trabajo y todo el horario es a las 7 de la noche pero mientras más temprano vayan ya saben que es mejor así la entrada es más ligera con más agilidad para que puedan llegar al estadio y tomar posición de su puesto recordemos que todas las localidades están ya con asientos excepto la general norte y la general sur en las bandejas de abajo y una parte de la general sur alta todavía no tienen asientos del resto todo está ya con asientos la tribuna la general norte alta todo tiene ya asientos en el Cera Liga que está lindísimo para recibir esta gran final de la copa sudamericana mensajes señoras y señores de la final de la recopa la vivimos acá en FB Radio no se olviden audios de Whatsapp con los pronósticos doble oportunidad de ganar ustedes mandan el mensaje lógicamente lo podemos leer pero si nos mandan el audio doble oportunidad de ganar Willy Vázquez dice saludos Chipio y juega Liga y nada más importa y gana 3 a 0 y la otra se manda la vuelta en Río bien ahí está el mensaje de nuestro amigo Willy Vázquez otro 099 577 5442 099 577 5442 buenas tardes los escuchas desde el trabajo hoy gana Liga 2 a 0 que nos envíe su nombre es importante que nos envíe su nombre al amigo del 1927 que nos escribió Liga gana 2 a 0 que nos envíe su nombre 099 577 5442 usted que le parece la canción del clan 5 es un clásico es una canción tradicional por supuesto a ver escúchemosle un cachito soy un negro muy contento y feliz cambio monedas en toda la ciudad y yo me muero si Liga no es campeón nunca descanso en paz cantemos Liga Liga campeón Liga 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 Liga, Liga Campeón ¿Quién es Dr. Isaac Carlos? Dos telefonazos así no te guste Aurelio José. Ah, no le gustan. No sabía. No creo, no sé. Ahí estábamos conversando ahora abajo con el laurel. No sabía, ¿verdad? No, no, no. Eso es natural y espontáneo. Es que en esa semana que tú no estabas me presionaban el viejo y el arcior a que mandemos telefonazos por el Dr. Isaac. Claro, después de la contratación de Arce, obviamente había que hacerlo. Vea, ahí está el Viteri. Me dijo que no podía venir a la previa porque tenía que estar en el estadio desde las 12, ¿no? Y ahora me manda la foto. El estadio se llena, no va a llover, ya tengo mis entradas para la noche amarilla. Ahí estaba haciendo fila en el Atahualpa. Y ya pasó viendo mi comida porque no he almorzado, dice encima más. Ay, Dios mío. Oiga, por cierto, Chipi, yo recibí un mensaje hoy a la mañana, a eso de las 9, 9 y media de la mañana, en el que decía que le va a tocar a usted ponerse la camiseta de Barcelona. Porque dicen que se va a llenar, que se va a llenar el día domingo. Pero bueno, vamos a ver el día sábado, perdón, que es la noche amarilla. Vamos a ver qué pasa, pero hoy me empezaron a mandarme, le tocó al Chipi, no sé. Vamos a ver qué pasa porque hay bastante gente comprando las entradas para el día sábado. Vamos a ver qué pasa más adelante. Lo que sí, hoy, desde las 19 horas 30, se va a venir una nueva final de Recopa acá en el Estadio de Liga. Y claro, estaremos nosotros, como les decía, con un equipazo hoy. En voz comercial, ¿quién va a estar, Chipi? Pancho. Pancho Guevara, vea, déjenle el equipo de primera. Estamos con pizza en mano. Equipo de primera. Usted proceda, señor. Vea, yo estoy a un paso del colapso. No he comido nada desde ayer. A ver, necesito alimento. ¿Qué es lo que pasa por ingerir solito? Gracias al señor Beyer, vea, que gentilmente... ¿Y el Viteri, a qué dice que va a venir a comer? Así dices, no, si viene a comer, se queda aquí tres horas. Claro, por supuesto. Tiene que quedar, imagínense el Viteri haciendo previa de Liga. Ah, eso quiero ver, quiero escuchar a ver con qué sale. Ya llega el Artur también ya mismo, así es que tengan paciencia. Ya mismo llega el Artur. Exactamente. Pronóstico, mi pronóstico es Liga 2-0 Fluminense. Soy Cristian Morales y aguante la U toda la vida. Aún hay entradas en la página web, filas a todos esos liguistas. Ah, miren ustedes, entren a www.liguista.com.es. Nos decía Carlitos Flores esta mañana que hay 1.100 entradas. De este momento deben ser menos. Pero todavía hay entradas, nos cuentan nuestros amigos que están escuchando. Así que www.liguista.com.es para que ustedes puedan adquirir sus boletos. Tenemos un mensaje. Buenas tardes, Chip y Fito. Hoy Liga del primer paso para conseguir la sexta. Y vamos todo con fe que en la plantilla hoy ganamos. Aguante la U. Saludos, soy Edu Novoa. Gracias, Edu. Y también nos manda un audio. A ver, ¿qué dice el audio? Chip y buenas tardes, Isito. ¿Cómo están? Mi pronóstico para el día de hoy es 2-0 gana Liga Fluminense. Saludos, chicos, Edu Novoa. Bien, vean. 2-0 gana Liga Fluminense, dice Edu Novoa. Bien. O sea, hay optimismo, ¿no? No se olviden que... Y este marcador es como el más repetitivo, ¿no? El 2-0. No se olviden que les dije que nos envíen, si es que van al estadio, si es que no van, ¿dónde van a ver el partido? 0-9-9-5-7-7-5-4-4-4-2. El WhatsApp de FB Radio. Vamos a vivir goles, vamos a vivir los famosos penales. Los penales que pusieron a celebrar a muchos, algunos con excesos inclusive, señor Ponto. Por supuesto, los penales de la final de la Copa Sudamericana, vean, tremendo. Cuando estaba todo perdido, viene Domínguez, tapa, y después vean, bien Piovi, y después tapa otra vez, listo. Campeones, se acabó. A llorar. A llorar. A celebrar. Audio. ¿Qué dice acá? Hola, Chibi. Saludos. Les saluda Darwin Rodríguez. Liga gana 2-1. 2-1, dice Darwin Rodríguez, hincha de Liga, como todos los hinchas del Rey de Copas, enganchados, enchufados, en esta señal, siempre, pero siempre, la cábala de los eventos en donde Liga va a quedar campeón, en escuchar el partido en FB Radio. 0-9-9-5-7-7-5-4-4-2. Tenemos otro audio, buena, ah, antes, buenas tardes, conectados de FB Radio, desde la mañana y ganamos 3-1. Bueno, vamos, Rey de Copas, el más grande de Ecuador, soy Fernando Godoy, y también nos envío un audio. ¿Qué nos cuenta Fernando? Hola, Chibi, a todos de la radio, me reporto aquí desde mi trabajo. Soy Fernando Godoy, estamos nerviosos, esperando que llegue la hora ya para poder salir e irnos al estadio y alentarle al Rey de Copas. Hoy ganamos 3-1 y esperamos ahí la vuelta para poder quedar campeones allá nuevamente en el Maracaná. Ese es del optimismo, amigo. Bien, así es, lo que pasa es que, claro, estamos con un equipo, lo poco que se ha visto nos parece interesante. Ya les voy a dar la nómina completa de Liga, porque me preguntaban, Chibi, si Arce podría jugar, y Arce puede jugar. Claro, Arce puede jugar. Exactamente. Hoy en la mañana ha anunciado el empresario que va a meter dos goles. Así, están Alexander Domínguez, Gonzalo Valle, Leonel Quiñones, Brian Ramírez, Ricardo Adé, Richard Mina, Andrés Zanini, que está listo también, José Quinteros, Daikol Romero, Oscar Zambrano, Ezequiel Piovi, Jefferson Valverde, Gabriel Villamil, Alexander Alvarado, Johan Julio, Sebastián González, Lisandro Elzugaray, Luis Estupiñán, el ya hurtado, Miguel Parrales, Michael Estrada, Alex Arce, y Jairón Chalcopa. Ahí está toda la nómina de Liga para este partido. Ahí está, listo a disposición del profesor Alcácer para ver qué pasa, qué hacen, pero estamos todos los hinchas optimistas del resultado positivo de Liga. Nadie se baja del Alcácer Neta, señor Pontón, nadie se baja del Alcácer Neta, optimistas hoy. Vea, el yo te daré en versión rock, señor Pontón. El yo te daré en versión rock o el de la papaya de Adaber. ¡Queremos escuchar una sola voz, mi gente! ¡Qué tal, bien! Totalmente. El yo te daré de la papaya de Adaber. Espectacular. ¿No ha recibido usted mensajes de sus contactos, señor Pontón, al momento? No, todavía no. Solo los de la mañana que le cuento, vea. Horario inusual. Claro, van a decir que estas... ¿Qué hacen estos manos? ¿Están haciendo reprise? ¿Parece broma inatal? No, 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 señores. Hoy hacemos previa de la previa. No tenemos pruebas, tenemos vacación hoy en la tarde, pero a las dos de la tarde aquí estamos. 099-577-5442 en WhatsApp de FB Radio. ¡La nueva radio de Quito! Con todos los yo te daré posibles. Estamos acompañándolos. Oye, Chipe, recibo un mensaje en este momento si va a estar el TAC & Rol abierto. ¡Claro que sí, pues! Y es más, hoy es miércoles y los miércoles son de día TAC. Ya saben, hoy, por ejemplo, el Volcán está con el 40% de descuento. Y claro que pueden ir a ver el partido en el TAC & Rol, pues. Es un plantazo, ¿por qué? Porque hay un ambiente futbolero, es súper chévere. Y aparte hoy, miércoles, y ya sabes que los miércoles son día TAC. Vayan hoy al TAC & Rol para que disfruten de las delicias de la... Hoy es jueves, dígale el fito, dice. Ay, hoy es jueves, claro, ayer era miércoles. Tienes toda la razón. Estoy, vea, todavía en modo Luis Miguel. No, vea, programa grabado, dice Paul Reyes. No, es cierto, aquí estamos. Claro, claro, que hoy es jueves, qué bruto que soy. Hoy es jueves, hoy es jueves, me confundí. Hoy, entonces, 3x2 en todas las versiones de las margaritas, hoy en el TAC & Rol, y vayan a ver el fútbol, por supuesto. En el TAC & Rol, República Alnador y Suecia, Diego Armagui Wimper. Y en el Valle de los Chíos, diagonal, al Colegio de Alcoz. Allí está el TAC & Rol. Por goles como este, Liga está hoy en la final de la Recopa. Facundo, corto con Ezequiel. Garras de piso, llega el balón para Renato. Renato que toma el esférico, se viene Renato. Filtra arriba para Julio. Uno en la media, luna, se contra el truco de Julio. ¡Golazo! 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 de Liga Deportiva Universitaria y lo canta la gente de Liga Caiponciano que jugada de julio en tres cuartos de cancha recibió el servicio se fijó entre la marca de Arboleda Neves liberando nada que hacer para los brasileños y se abre la ruta de Liga hacia la semifinal en Ponciano a los dos minutos del primer tiempo Piovi Renato la presencia de Julio a tres se llevó uno, dos y tres y cuando salió Rafael el arquero se la picó el efecto Julio para no perder la costumbre de adotarle al Sao Paulo que golazo de Julito que golazo de la Liga que ya gana un dos cero el Sao Paulo inolvidable momento el primer gol el de Julito el golazo de Julio ante el Sao Paulo y por supuesto para vivir estos grandes momentos estos momentos de motivo los invitamos hoy a no perderse un solo detalle del partido acá en FB Radio pausa y enseguida volvemos FB Radio 105.7 FM presente señoras y señores Liga Deportiva Universitaria dando la vuelta olímpica celebrando con los 8.000 10.000 hinchas presentes en este escenario deportivo este jueves 22 de febrero todos tenemos una cita muy importante para vivir las emociones del partido de ida de la final de la Conmebol Recopa 2024 entre Liga Deportiva Universitaria versus Fluminense de Brasil desde el estadio Rodrigo Paz Delgado escucha todos los detalles con una previa gigantesca durante todo el día con los relatos de Chipilazo y ahora sí viene Romero ante Domínguez la quinta que venga Romero Domínguez y los comentarios de Fernando Veire aquí está Domínguez cumpliendo con su palabra levante los brazos Domínguez dele gracias al fete veroso dele por supuesto gracias a don Rodrigo lo ofreció y lo cumplió lo ofreció y lo cumplió campeón 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 la querida liga porque los partidos de Liga se escuchan siempre en la señal de FB Radio 105.7 FM la nueva radio de equipo casa de campeón es la pura que haces el dolor dedicando a tu valor todo el día a mí la tributa la nunca la nunca la ilusión el FB Radio inicio de espacio publicitario para trabajar tu camioneta Ram 700 para patear tu pick-up Ram 700 para emprender tu Ram 700 llévatela desde 250 dólares mensuales aplica condiciones Ram poder inigualable con el respaldo de Corporación Maresa ¿Estás listo para vivir en una nueva era? ¡Cámbiate Opticom! y experimenta el internet de extrema velocidad por fibra óptica directamente hasta tu hogar con los mejores precios y promociones ideales para ti chatea al 09620 09620 www.opticom.net.es www.opticom.net.es invierte y ve crecer tu capital mucho runa confianza seguridad y rentabilidad estamos en todo el país abogado Luis Alfonso Chango gerente general en Pito la Colón Carapumba y la Magdalena sé parte de la marca japonesa número uno del Ecuador enamórate de tu Mazda 2 con cinco estrellas de seguridad y siete años o 150 mil kilómetros de garantía que avalan el legado centenario de Mazda con entrada de 2.999 dólares cuotas mensuales de 260 dólares y empieza a pagar desde mayo Mazda 2 I love to drive bienvenido a la familia Mazda Mazda feel alive el mejor sedan del Ecuador es el Chery Aristo 5 Pro todo lo que buscas ahora a nivel pro potencia con su motor 1.5 litros con cadena de distribución estilo gracias a su diseño vanguardista comodidad en su gran espacio para toda la familia respaldo con la mejor red de talleres a nivel nacional y precio porque ahora encuentras su Chery Aristo 5 Pro 2024 desde solo 16.490 dólares Chery con el respaldo de Corporación Mareza fin de espacio publicitario Radio 105.7 FM la nueva radio de Quito parece broma te acompaña en el tráfico en 105.7 miren Guerrero ha sido influyente en estos primeros 23 minutos acá se viene Sebastián González perfecto Julio que partido de Julito pelota arriba para Renato segundo ¡Gol! 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 Deportiva Universitaria, que golazo, gol, y Renato, Renato y Barra, Renato para la segunda, y la asistencia de quien más, sino de Johan Julio, el de casa, el de las canteras, el formado acá, el que fue a Brasil a tomar experiencia y que ahora vuelve acá, lleno de jerarquía, inflando el pecho, demostrando que ama esta camiseta, la del Rey de Copas de Ecuador, sí, dos para Liga, cero para Sao Paulo, en una tarde fantástica, 24 minutos del primer tiempo, y Liga, el Rey de Copas de Ecuador gana ya, dos a cero en Ponciano, con cuatro toques, Liga Deportiva Universitaria llega al gol, con cuatro toques que nacieron con AD, terminó siendo habilitación de González para Julio, y Julio en profundidad, poniendo la pelota con toda la precisión, ahí en el corazón del área, para que llegue Renato, Renato llega, enfrenta a Rafael y solo la toca, con la pierna izquierda, a un costado, al sector izquierdo, sin ningún problema, para dotar el segundo gol de Liga, el efecto Julio presente, hoy día con todas las luces, el efecto Julio, queda el pase Renato que define, dos para Liga, cero para Sao Paulo. Liga Deportiva Universitaria De vuelta señores, que bárbaro, se rompía la garganta, ese día, esa tarde, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, previo al partido ante Sao Paulo, espectacular, que capacidad de Liga Deportiva Universitaria, al menos en ese primer tiempo, para poder superarlo al Sao Paulo, con goles de Johan Julio, y con goles de Renato Ibarra, luego descontó Lucas Moura, fue una gran tarde esa, ¿no? Y hoy recordábamos esos tantos de acá en la señal de Feverradio, 105.7 FM, saludos al ministro, al ministro del sonido, Mauricio El Coco Vargas, que ya está camino a la casa del Rey de Copas, ya está cerca del estadio el ministro del sonido, El Coco Vargas, que nos dice que le digamos quién es el ingeniero del sonido de nuestras transmisiones, porque está muy bien ese audio que escuchamos en los goles. Usted, pues, usted mismo, señor ministro. Eso, se hace loco. Claro. Eso. Usted mismo y su persona. Usted mismo. Usted mismo. Más mensajes, no le parece broma. Hoy gana Liga 4-1. Bueno, ya estoy yendo al estadio con mi hija, dice Óscar Calderón. Bien, y escuchando Feverradio, por supuesto, en el estadio, la cábala es escuchar el partido en Feverradio, siempre, pero siempre en Feverradio, y los radios que van al estadio Rodrigo Paz Delgado, todos en un solo parlante, con la 105.7, en la Occidental, en la Prensa, en la Galoplaza, en la Eloy Alfaro, todas las vías que conducen el intercambiador de Carcelén, más abajo, ya en la Diego de Vázquez, todos los autos que van al estadio Rodrigo Paz Delgado siempre están en sintonía de Feverradio. Hay tremendo operativo, ¿no?, de la AMT. Hay algunos cierres viales. Tienen que estar atentos. Recomiendan las personas que estén organizando todo esto que por lo menos vayan entre una hora, dos horas de anticipación para que estén ya en el estadio las personas. Obviamente es difícil porque trabajan. Tenemos que trabajar. Algunos se hablan de los trabajos tipo 5 de la tarde, 4 de la tarde, no sé. Hay tiempo, hay tiempo y orgánícense. Y llegamos al estadio. Hoy tenemos un montón de premios para los amigos que acierten el resultado de este partido. No se le diga es campeón, no, no, no. Este partido, el marcador exacto, tenemos premios de chefarina, del sanduche, del capitán cangrejo. De todo. Exactamente. De la cayena, como de choripanes. Oiga, esas hamburguesas de la cayena. Bien. Eso es una delicia. El lujo. Claro, acá estamos en hora de almuerzo. Estamos deleitándonos. Casi digo una bobada. Estamos que nos... Bien. Javier Pérez nos envía audio. ¿Qué dice Javier Pérez? ¿Dónde está la hinchada de Liga? Hola, Chipi. Buenas tardes y saludos a todo el panel. Hoy Liga le gana Fuminense 1 a 0. Y en Brasil va a los pénales y viene traiendo el título de allá. No soy biquista, pero soy ecuatoriano, Chipi. A ver, bien, Javier. Hola, Chipi. Buenas tardes y saludos a todo el panel. Hoy Liga le gana Fuminense 1 a 0. Y en Brasil... 1 a 0, dice, ¿no? 1 a 0. Otro, mi pronóstico. Liga 2, 1, flu. Soy Fabricio Carranco. Nos envía un audio, Fabricio. Escuchemos. A ver. No hay audio. Oh, amigo Fabricio. No se grabó el audio. Gracias, ¿ah? Por igual estar escuchándonos. Y nos manda de nuevo el audio, Fabricio Carranco. Con todo gusto. Acá lo difundimos. Vamos, Liga. Hoy ganamos 2 a 0. Soy Javier Flores. Aguántela, U, dice. Muy bien. Gracias por todos los mensajes, por todos los reportes de sintonía. ¿Cuál fue el momento más dramático que vio Liga en la Sudamericana del año pasado a su criterio, mi querido Fito? La verdad, ese partido que perdió aquí Liga contra el equipo chileno, se me va el nombre. ¿El chileno es o el que perdió aquí Liga? Y que fue a penales. Y que fue a penales. El nublense. El nublense. El nublense, claro. Ese, la verdad. Para mí, incluso más que la final. Yo creo que sí, porque es que ese partido estaba ya prácticamente seguro. Prácticamente estaba listo en el bolsillo ya la clasificación. Y acuérdense que en el último minuto, en el último de uno o dos minutos antes que termine el partido, un tiro seguramente se le complicó a Domínguez y marcaron el gol. Y ahí quedaba fuera Liga sin opción a nada. Pero absolutamente nada. Entonces, yo creo que ese momento fue, sí fue cumbre, vea. Ese momento. Y claro, obviamente en la final, vea. Y los penales. Pero acá, imagínense, Liga perdía, obligado a ir a penales. Con un equipo que poco o nada, pues, bueno, ya estaba listo el resultado. Ese yo creo que fue para mí el más complicado. Este partido. Eric Muñiz nos envía un audio. ¿Qué dice Eric? Escuchemos, Chipi. Yo escucho en el trabajo, me llamo Eric Muñiz y gana la Liga 2-0. Gana Liga 2-0. Bueno, lo escuchamos más al perrito de Eric Muñiz que a Eric, pero ahí a lo lejos 2-0. Oiga, Chipi, preguntan que el partido, ¿quién lo transmite? O sea, en televisión. En radio. En televisión. ¿Quién transmite el partido? Entiendo que es en la plataforma de siempre, en Star. Sí, y también en DirecTV, seguramente sí. No creo que en DirecTV Sports. ¿Ah, no? No, no, en DirecTV no. Solo en Sudamericana tienen ellos. Ajá. No, no. Star, ESPN, ahí es. Ah, pero en ESPN, o sea... Ah, claro, en ESPN. Es la señal de cualquier cablera que tenga ESPN más claro. Claro. Así sería, ya. Exacto, cualquier cablera que tenga ESPN, ahí pueden ver el partido. Exactamente. Y los que tienen la plataforma de Star Plus. Saludos, amigos de FB Radio Éxitos en la Transmisión. ¿Saben si Esteban Paz estará en su suite en el Estadio de Liga? Desconozco. No idea. Me imagino que no se querrá perder Esteban Paz en la final de la recopa, ¿no? Liga gana 2 a 0. Hoy es la prueba de juego para el doctor Isaac Álvarez. Sigue o sale y regresa Esteban Paz, dice Diego Pabón. Bueno, eso no lo deciden a través de mensajes, sino a través de una asamblea, ¿no? Y eso no es así nomás. No es cuestión de que dice Diego Pabón que sigue, que se va el doctor Isaac o bien Esteban. No, tiene que haber un proceso para aquellos, ¿no? Tiene que haber un proceso. Seguramente en la casa del señor que mandó el mensaje ahí es así. ¿Autoritario él o la señora? Seguramente la señora. Excelente. Hola, FB Radio. Vladimir Gaona le saluda en casa. Pizza con mi esposa y mis hijos. Veremos del 3 a 1 que gana la gloriosa. Estamos más positivos que Maradona en el 90. No, vean. No era eso. En el 94, pues. Y ahí tampoco fue así. Qué bárbaro. Oigan, me dicen que por qué... Que Luis Miguel no ha cantado. Claro que cantó ayer, pues. Que no ha estado bueno el show, han dicho, vean. La verdad esperaba más yo, pero no estuvo mal. No estuvo mal. Vean, ya tiene 53 años. ¿Qué quería que cante como cuando tenía 20 años? Sí, pero yo creo que faltó un poco. O sea, aunque sea un buenas noches, buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Pero usted es seguidor de Luis Miguel y sabe cómo ha sido siempre. Sí, claro. Pero algo disruptivo. Audio. Por la sexta, por la gloria del pasado. Por la sexta y por las glorias del pasado. Póngale, triple oportunidad de ganar, vean. Gracias, Vladimir. Claro. Bien, bien. Toda la familia ahí prendida. Toda la familia prendida. Nadie se pierde. Un solo detalle. 0-9-9-5-7-7-5-4-4-2. Saludos desde Texas. Soy Nico Rousseau de la página Liga Fútbol Talk. Hoy no se golea, pero se gana. Fluminense viene con ritmo y Liga mantuvo su equipo. Y juega con casa llena. Son las ventajas de cada equipo. Sin embargo, el trébol es nuestro. Así como en el Maracaná. Pendiente de su programación, nos dice Nicho. Saludos, Nicho. Gracias por estar en sintonía de FB Radio. Como siempre, la cábala, escuchar FB Radio y vivir el partido con Liga Deportiva Universitaria. Chipi, que va a haber una especie de mosaico, ¿no? Claro. Sí, hoy. Para las personas que están en tribuna, van a tener la opción ahí. Ya seguro, veo que estoy ahorita en unas imágenes. Que van a hacer algo al momento que Liga salte a la cancha. Va a estar chévere el espectáculo. Que también juega, ¿no? Obviamente, el apoyo de la hinchada ha sido determinante en esas finales jugadas contra el Fluminense. El apoyo de la hinchada siempre fue determinante. El año pasado la hinchada jugó un papel fundamental para que Liga consiga todo lo que consiguió el año pasado. Y en este partido no tendría por qué ser la diferencia. Así es que todos los que vamos a estar en el estadio, los que seguimos a Liga, vamos a hacer fuerza para que se dé este resultado. Y tú ya sabes, puedes ganar un montón de premios que tenemos acá, atinándole al marcador del partido de hoy. Y el resultado exacto, si es 4-1, 4-1, 3-0, 3-0, 1-1, o sea, el que tú creas, 0-9-9-5-7-7, 5-4-4-2, y si mandas el audio tienes doble oportunidad de ganar. Dice Eduno Boa que se va a la suite de un amigo el día de hoy, y que hoy es jueves, Vito. Sí, ya, ya, es que hubiese querido, bueno, mejor no, eso hablamos del día viernes, ya. El viernes, el viernes, el viernes. El viernes hablamos del viernes. Otro audio, a ver. Ha estado mañana. Sí, claro, mañana es sábado, mañana es jueves, dice el Vito. Escuchemos otro audio. Hola, Chipi, hoy ganamos 4-1. Un saludo para ustedes y un saludo para los chicos de los de Liga. Bien, saludos para todos los que siempre están pendientes del Rey de Copas de Ecuador, se calienta el ambiente. Estamos a menos de cinco horas de que ruede la pelota en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Señoras y señores, a menos de cinco horas de que comience el partido de la U. Viva la vida. Viva la vida. Viva la vida. El objetivo de la vida. Que no se ha un cuore. Esco liga. Viva la vida. En el saludo para los chicos de los de Liga. En el saludo para los chicos de los de Liga. Viva la vida. En el saludo para los chicos de los de Liga. En el saludo para los chicos de los de Liga. En el saludo para los chicos de Liga. Bueno, acá estaba viendo un video, señor Pontón. La gente para las entradas de la noche amarilla, mi respeto, ¿no? ¿Cuánta gente hay presente? ¿Y va a cumplir lo que ofreció? Sí, claro. ¿Si será? Por supuesto, me trae una camiseta que me entre y me pongo, con gusto. El día lunes, lleno, pero ni un boleto queda. No queda ni un boleto. Y ahí sí. Procede a pagar lo que ofreció. Procedemos. Bien está. Procedemos. Bien está. 099-577-5442, la previa de la previa. Vamos hasta las cuatro acá. Y después empieza ya la previa con todo el equipo de FB Deportes. Ya tiene el equipo de avanzadas llegando al estadio. Ya están en camino. Exactamente. Vea, con la anticipación del... ¿Cómo es? Antelaciones. Con toda la antelación. De eso. La antelación del caso. ¿Otro golcito, señor Pontón, le parece? Póngale, ¿cuál tiene por ahí? Con defensa y justicia, el primero. Qué barro. Paolo, Paolo, Paolo. Ya no tiene equipo. Dijo que quería un equipo que le garantice una Copa Internacional y un proyecto deportivo. Paolo se fue y sin pan ni pedazo. Pero bueno, queda en el recuerdo de los hinchas de liga. Este gol. Cuarto para la U. Esto refleja la superioridad de liga en los primeros minutos, pero no encuentra el tanto. Todavía el equipo de sube el día. Allá valeo el centro. El golpe de cabeza de Paco, gol de liga. Es paolo, paolo, paolo. Paolo, 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 paolo. ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de liga deportiva universitaria! ¡Gol! De Paolo, 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 el depredador, el que tiene jerarquía, aparece en estos momentos decisivos, ya lo estaban criticando, ya lo estaban cuestionando, pero de forma fantástica aparece en el tiro de esquina, el gran pendiente de Liga en todo este año, para marcar el tanto que decreta el primero del Rey de Copas de Ecuador, así inicia el camino a punta del este, levántate hincha de Liga, festéjalo, grítalo, que de la mano de Paolo, Liga la vuelta quiere dar. Liga era un vendaval, era el equipo que atacaba por todos los costados, que tenía oportunidades de gol, que le faltaba la eficacia, el tiro de esquina por izquierda, Quiñones que lo levanta, más AVE Guerrero por viejo que por goleador, ahí donde las papas queman, da el paso hacia adelante, anticipa y cabecea a un costado, al sector izquierdo, el arquero de defensa y justicia de Bolonia, solamente la miró, ni siquiera intentó lanzarse, la pelota que ingresa, la gente que explota, el gol de Liga, que es totalmente meritorio, que justifica lo que había pasado en los primeros 14 minutos, Liga convierte al primero a través de Paolo Guerrero, bonito gol de Paolo, más AVE Paolo, por viejo que por goleador, uno para Liga, cero para defensa y justicia. ¡Catorce horas con cincuenta y cinco minutos, la previa de la previa y ya vienen llegando los refuerzos, vea! Van llegando los refuerzos, exactamente, oiga, ¿se acuerda usted, señor Barriga o Chipi, de esta barra, ya le voy a mandar, de esta barra cuando iba al estadio, cuando cantaba, que venga, liga, venga, ¿cómo le va señor Barriga? Bienvenido, muy buenas tardes. Hola, hola, muy buenas tardes con todos, quince, catorce horas, perdón, con cincuenta y seis minutos, salió el sol ayer, en la noche y hoy, para que vea, hoy sale porque realmente juega el equipo más importante de este país, el más importante, juega hoy, esta noche, a las diecinueve horas con treinta, partido a matar o morir, partido a matar o morir, yo leí algo en el Twitter el otro día, ya ahorita a persignarse y a salir a ganar ese partido, partido como sea, como dé lugar, medio a cero, hay que ganar el partido, que es lo que se debe, partido dificilísimo, pero habrá que ver, ¿no? Liga, como hemos hablado acá, Liga nunca ha sido favorita en una final, esta ocasión pasa lo mismo, y habrá que ver qué es lo que sucede ya en la cancha, Liga tiene a su favor la altura, el público, y por supuesto, el juego, este de que, digamos, muchos jugadores ya se conocen y vienen jugando un año ya atrás, por lo menos, y hay un funcionamiento, esperemos que las cosas salgan bien, entiendo que la noche estuvo importante. Sí, estuvo bien, bien estuvo, disfrutó, disfruté mucho, ¿sabe qué, Inge, primero no grabé, no saqué mi celular? Para nada, ni para cuando salió, no, nada, oye, yo vi la salida, es buenísima, disfruté en realidad el show. Esta es una buena pregunta, ¿te disfruta menos cuando uno graba? Ves que, por ejemplo, en los penales de la Liga, usted está ahí en el estadio, saca el celular para grabar un penal, ni lo uno ni lo otro. Claro, ni loco. Es que es la verdad, pues. Yo nunca he sacado un celular antes de un gol, antes de un penal. Usted ve en varios videos, claro, la gente con los teléfonos, y muchas veces están viendo a la pantalla, en lugar de, pagan entradas de 350 dólares, están viendo al celular en lugar de ver, en este caso, al artista. Oye, pasa mucho. Sí, sí, exactamente. Hay que disfrutar más, yo estoy de acuerdo contigo, y yo creo que no se disfruta igual cuando saca del teléfono. Bueno, eventualmente, un ratito, grabar algo. Pero me pregunto también, las personas que graban casi todo el concierto, graban para luego repetirse, para ver, para evitar. Al doctor Muriel, por ejemplo, la pregunta que nos está escuchando, saludos al doctor Muriel, que está en nuestra sintonía, camino al estadio. ¿Cómo es el tema? Porque el doctor Muriel tiene en sus canales conciertos completos. No creo, concierto anteno, grabado por él, pues, claro. Pero el doctor creo que lleva un trípode y deja la cámara ahí. Claro, no queden temas del día de mañana, señor Barrigoy, estamos en modo liga. Sí, pero sí, no lo pongo, no lo pongo. Fue el concierto ayer, algo hay que hablar del concierto de ayer, pero... Por supuesto. Pero, de todas maneras, fue el acontecimiento, ¿no? Sí. Fue un acontecimiento. En realidad, sí, pero bueno, como decía el Chibi, claro, las entradas de hoy, ya el Chibi está averiguando a ver si quedan algo. Porque, claro, no hay boletería física en estos momentos. Todo es... Exacto. Código fuere. Pero si quieren comprar, creo que todavía hay algunas pocas entradas. Ya el Chibi está averiguando con sus fuentes. Código fuere. Para ver si hay todavía entradas, exactamente. Ya. Entonces, vea, si alguien se anima a última hora o, no sé, algo pasa y sí le dieron permiso. Si la señora le dijo, ándate nomás al estadio. De última hora. Exactamente, creo que todavía podrían contar. Le darle un cachuelito para poder pagar. Oh, exacto. ¿Quién sabe? O le pagaron alguna plata que por ahí le estaban debiendo. Entonces, vea, hay entradas. Entren a la página de Liguita, a ver si hay, ¿no? Claro, Liguita.com.es. Sí, Pia, ahorita es la única forma de gustar. Liguita.com.es, efectivamente. Mensajes, ya tenemos un montón en cola. Buenas tardes, hoy ganamos 4 a 1. Liga, dice Jorge Calero. Muchísimas gracias, mi querido Jorge. Fabricio Carranco, envía audio. A ver, este si se escucha, Fabricio. Adelante, Fabricio. Hola, amigos de FB. Sí, Chipi, pasó algo con el audio, no sé. Pero bueno, aguante la U. Estoy en mi trabajo. Un poco triste porque no voy a poder ir al estadio. Pero mi corazón está con ustedes, con el equipo. Y espero que ahora la Liga gane 2-1. Bien, desde cualquier punto donde se encuentre, puede apoyar, puede respaldar, enviar su mejor vibra. Mi estimado Fabricio, gracias por su mensaje. Buenas tardes, amigos. David Moreta, les saluda. Hoy gana Liga 4-1. A Fluminense, nos dice David Moreta. Otro audio. Mónica. Liga gana 2-0. A ver, se nos escucha a nosotros. Hace rato. A ver. Conectados a ustedes desde hace rato. Y ya les había puesto mi marcador. Ganamos 2-0. Gracias, Mónica. Ahí está. 2-0. Oiga, les ha pasado a ustedes que se mandan un mensaje de voz de unos minuto y medio. Y regresan a ver. Y, upa. No ha estado grabando. Repite la letanía otra vez. No, no. Malditación. Difícil, difícil. Ya no te sale igual. Ya no te sale igual. No me ha pasado, pero... No me ha pasado un montón. No, no, no. No te sale igual. Digo por nuestro amigo que le pasó, que no se grabó. Lo que sí se cierra la llamada y uno habla y habla. También. Eso sí. Ey, ey. Ahí alguien ha pasado. Eso sí. Lo otro no. Golcito de liga, señores. Señores, pausa. Venimos en Parece Rómetro. Este fue de radio en la previa de la previa. Vamos, un gol. De una. Por supuesto. Métale, Candela. ¡Golazo! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de liga! ¡Golazo de Piovi! ¡Callando bocas! ¡Callando bocas! ¡El capitán de la U! ¡El capitán de liga! ¡Qué golazo nos regala! ¡Espectacular! ¡El pase a la final! ¡Del rey de copas, Ecuador! ¡De la mano de Piovi! ¡El capitán! ¡El de los mensajes grandes en el Camerino! ¡Liga 3! ¡Defenso 0! ¡Golazo de Piovi! ¡Piovi juega! ¿Se dan cuenta? ¡Piovi juega! ¡Quién le dio la pelota! ¡Sanbrado! ¡Piovi! ¡Avanza unos 4 metros! ¡Y de aproximadamente unos 22, 23 metros! ¡Saca un trayazo! ¡Un disparo impresionante! ¡Con pierna derecha! ¡Cruzado! ¡Lejos del alcance de Bolonia! ¡Para notar un golazo! ¡Qué golazo de Piovi! ¡Qué golazo de Liga! ¡Punta del este, Chipi! ¡Punta del este, aficionados! ¡Esta es la final, la querida Liga! ¡Liga 3! ¡Cero defensa y justicia! ¡FB Radio 105.7 FM presente! ¡Señoras y señores! ¡Liga Deportivo Universitaria! ¡Dando la Vuelta Olímpica! ¡Celebrando con los 8.000! ¡10.000 hinchas! ¡Presente en este escenario deportivo! ¡FB Radio 105.7 FM presente! ¡FB Radio 105.7 FM presente! ¡Cupa 2024! ¡Entre Liga Deportivo Universitaria! ¡Versus Luminense de Brasil! ¡Desde el Estadio Rodrigo Paz Delgado! ¡Escucha todos los detalles con una previa gigantesca durante todo el día! ¡Con los relatos de Chipi Lazo! ¡Y ahora sí! ¡Viene Romero ante Domínguez! ¡La quinta que venga! ¡Romero! ¡Dominguez! ¡Dominguez! ¡Campeón de la Liga! ¡Campeón de la Liga! ¡Campeón de la Liga! ¡Campeón de la Liga Deportivo Universitaria! ¡No aguanta más la voz de esto! ¡Las dos ligas campeón! Y los comentarios de Fernando Veire. Aquí está Domínguez cumpliendo con su palabra. Levante los brazos, Domínguez. Dele gracias al pepe de Rosa. Dele, por supuesto, gracias a Don Rodrigo. ¡Lo ofreció y lo cumplió! ¡Lo ofreció y lo cumplió! ¡Campeón! ¡Campeón! ¡Campeón de la Liga! Porque los partidos de Liga se escuchan siempre en la señal de FB Radio 105.7 FM, la nueva radio de Quito. En mi casa de campeón, en la purecate del 2, dedicando a tu valor, que la envía a mí la timba a arrancar la lucha a la iglesia. En FB Radio, inicio de espacio publicitario. ¿Quieres conducir un verdadero auto italiano? Fastback, el nuevo SUV Coupé de Fiat. Da un gran salto, motor turbo, panel digital, tecnología de punta, seguridad avanzada y gran maletero de 600 litros de capacidad por $29,999. Visita nuestros concesionarios a nivel nacional y haz tu test drive. Fiat, con el respaldo de Corporación Mareza. El mejor sedan del Ecuador es el Chery Aristos 5 Pro. Todo lo que buscas ahora a nivel pro. Potencia, con su motor 1.5 litros con cadena de distribución. Estilo, gracias a su diseño vanguardista. Comunidad, en su gran espacio para toda la familia. Respaldo, con la mejor red de talleres a nivel nacional. Y precio, porque ahora encuentras tu Chery Aristos 5 Pro 2024 desde solo $16,490. Chery, con el respaldo de Corporación Mareza. Hola, amiguetes. El cangrejo es como el amor de tu vida. Esa novia perfecta. Y la verdad, es como cuando esa novia te dice el temido. Débora tu tiempo, ¿verdad? Y ahí es cuando apareces, cuando más lo necesitas. José, el Capitán Cangrejo. Es ese pana que nunca te falla. Y que te ayuda a olvidar de ese tiempo. Y te ofrecen ceviche de concha, ceviche de camarón, ceviche de pescado, ceviche de cangrejo. Arroz con camarón, arroz con concha, o la pulpa de cangrejo y sales de la casa. Conchas asadas, las normales o las especiales. Charal, ¿qué es de la vela? La vela. ¿Qué tan es de la vela? José, el Capitán Cangrejo. El pana, que desolvidar la vela. Sé parte de la marca japonesa número uno del Ecuador. Enamórate de tu Mazda 2. Con cinco estrellas de seguridad y siete años, 250.000 kilómetros de garantía que avalan el legado centenario de Mazda. Con entrada de 2.999 dólares, cuotas mensuales de 260 dólares. Y empieza a pagar desde mayo. Mazda 2, I love to drive. Bienvenido a la familia Mazda. Mazda, feel alive. Mazda 2, I love to drive. Página web www.opticom.net.f Opticom, el internet con mayor velocidad por fibra óptica. Fin de espacio publicitario. Noticias. Deportes. Transmisiones deportivas. Buena música. Y la mejor compañía. Esta es FB Radio 105.7 FM. Parece broma, contagia buena vida. Para ti, viejo amigo. Carnavato, la vida y el día. Mi pasión. Mi alegría. Y tenemos que ganar. ¡Oh! Yo soy del día. Yo soy. Allá va el 21. Sebastián González. Retrocede sobre el caramelo. Pegado a la banda. Está el choclo. Sin embargo, hace la personal el caramelo. Prefiere por derecha con Sebastián. Sebastián y el centro. Pasado bueno para Leo Paolo. Solo y el segundo. ¡Pero qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Levántate a gritar este golazo! ¡Gol! ¡De Liga Deportiva Universitaria! ¡Gol! ¡De Paolo! ¡Paolo! ¡Paolo! ¡El Depredador levantando a toda la hinchada de Liga en Ecuador! Y también levantando al Perú para poner a Liga cerca, muy cerca de la final de la Cugmebol Sudamericana. Gran habilitación de parte de Leo Quiñones para dejar el balón servido. Y que Paolo decrete este doblete acá en Ponciano. Primero González, luego Leo y Paolo firme con el derechazo de la mano de Paolo y del Príncipe Liga. ¡La vuelta quiere dar en la Sudamericana! La salida por derecha, caramelo para Sebastián. Levanta el centro con pierna cambiada para que llegue por izquierda Quiñones. Y se la baja al goleador y el goleador le pega seco, con pierna derecha abajo. Imposible para el arquero, ángulo, inferior derecho. ¡Qué lindo que juega Liga hoy día! ¡Qué bien que juega el Rey de Copas! Hoy con su goleador, en plena vigencia, el hijo de Doña Peta. Ya lleva a dos. Muchos pronosticaron que va a vender un mes. Con dos, ya es bastante. Ya gana Liga. Dos para Liga. Cero para Defensa y Justicia. Cero para Defensa y Justicia. Cero para Defensa y Justicia. 15 horas con 12 minutos, seguimos en la previa de la previa. Oiga, estos goles a uno le emocionan, ¿no? Los goles de la liga, de la campaña de la Copa del año anterior. A uno definitivamente que le erizan la piel escuchar eso. Y claro, le llena a uno de emoción esta vaina, de motivación, vamos. Hoy sí se puede ganar, ¿por qué no se va a poder ganar? Hay mucha gente que dice, sí, ahí con las justas, no sé. Es difícil decir, a ver, vamos a decir, yo sí creo que nosotros también estamos para poner los pies. A ver, nuestro papel es bien de hinchas en este programa, el del fito y mío, sobre todo. Pero yo soy uno de esos hinchas que a veces a la gente hasta cae mal, porque... ¿Cómo trato de estar en la realidad? A veces mi realidad termina siendo muy pesimista, más de la que realmente tiene que ser. Entonces, digamos que a veces prefiero acostumbrarme o esperar una mala noticia, para que no me golpee tanto, que ilusionarme mucho y luego pum, que me golpee. Me pasa un poco en la vida y eso no está bien. Hay que corregirlo. Usted ya dice, ya no, y así pasa, ya ni modo. Sí, sí pasa, chévere. Ya estaba preparado. Ya estoy preparado para él. No, esto es un poco ser pesimista y te digo, me pasa en la vida. O que no le sorprendan las cosas después. Claro, pues, para que no me duela mucho. Alguien te ha dicho, piensa mal y cómo es que te acertarás. Eso dicen, y no, eso no es un dicho cierto. No, no, no. No, no, no siempre pasa. A veces sí, a veces sí. Pero más de lo que yo voy es del tema de ser optimista, ¿no? Yo a veces soy poco optimista. En este caso sigo en mi 35% de la posibilidad de ganar el campeonato. Espero que el próximo jueves me pase viendo por la casa. Y ahora sí nos bañemos en la pileta. Nos bañamos. Espero que, no, 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 pase lo que pase. Sea como sea. Aunque sea jueves, nada, pido vacación el viernes. Algo así. Y nos vamos a la pileta. El partido es dificilísimo. Debe ser la final más difícil que a Juegos Ligas. Aparte del Manchester United, ¿no? No, y la del 2008 también. Sí, pero el 2008 Liga venía embaladísimo. Liga aquí en Quito juguera una tromba. Liga aquí en Quito era una orquesta sinfónica. Vea eso. Eso era Liga de Quito aquí en el 2008. Ahora, en cambio, no sabemos. El otro equipo viene de ser campeón de América. Y el otro equipo viene de jugar ocho partidos en Brasil. El equipo de hoy de Liga tiene a toda la base el equipo campeón de todo el año pasado, ¿no? Y esto es importantísimo. Es importantísimo. Esto es importantísimo. Nos escriben desde Houston. Trompo Gabela dice, estamos con todos los juguetes y la parrillada para ver a la U. Un saludo desde Houston, Texas. Bien. Nos dice nuestro amigo Luis. Vamos, Liga. Otro mensaje. Hoy gana la U 2 a 0. Soy Carlos Loor. Osvaldo Arroyo dice, hola, parece broma. Buenas tardes. El más grande de Ecuador gana 2 a 0. Vamos, Liga. Soy Osvaldo Arroyo. Saludos. Señores, súper buen día. Hoy Liga gana 2 a 0. Apúntenlo ya. Soy Paul Paredes contestando a usted mi marcador 2 a 0. Gana Fluminense. Epa. Uy. Gana Fluminense. Es un objeto. Si es que puede, puede ganar, ¿no? Además hay premios, entiendo. Claro. ¿Qué premios hay? Tenemos combos de choripanes. Ah, bien. Tenemos sanduches. Tenemos combos de cangrejos en José el Capitán Cangrejo. También tenemos, o puede usted elegir por 2 arroces, 2 ceviches. Tenemos pizza de chefarina. Ahí está. Ya, aire todo, aire todo. Participen 099-577-5442. ¿Dónde están, amigos? Reporten, se están yendo al estadio. Ya están por la zona del estadio. Sería importantísimo recibir los reportes de los amigos que ya estén en las inmediaciones del estadio Rodrigo Paz. Que nos digan cómo está el tráfico. Si es que nos están amplificando allá en el escenario deportivo, cuéntenos cómo está la situación en el estadio Rodrigo Paz Delgado. 099-577-5442. 099-577-5442. Si tenemos la idea de más o menos con qué equipo saltaría Liga a la gancha, cuál sería la probable alineación. Yo creo que es una interrogante. Pero cómo alinearía yo, les diría que con Dominguez en el arco, en defensa del Choclo, en el centro de la saga, AD con Richard Mina. Y por izquierda, la presencia de Leo Quiñones. No puede estar Facundo Rodríguez, ¿no? Por el sector de medio campo, Oscar Zambrano con Ezequiel Piovi. Lo pondría Jefferson Valverde con... No, perdón. A Estupiñán con Johan Julio. Y en punta, Jan Hurtado con Alex Darce. Por ahí es. Por ahí, así formaría yo. Arce viene jugando. Arce a la cancha. Arce a la cancha. Sí, pero así, bajo el avión. El empresario dijo que hoy juega de titular y que mete dos goles, dijo el empresario. Sí, creo. Está optimista. Digo, Arce nos despierta expectativas, ¿no? Nos ilusiona. Nos ilusiona, despierta expectativas. Buen jugador. Habrá que ver, a mí, he visto las jugadas, he visto un poco todo lo que ha hecho Arce y la verdad es que ilusiona a la hinchada. Vamos a ver qué pasa. Estamos todos ya medio vueltos locos, ¿no? Ya nos están viendo maripositas en el estómago. Claro, vea. Juan Mera, otro mensaje. Hola, amigos, ¿te parece broma saliendo rumbo al Rodrigo Paz? Hoy Liga gana 2-0. Saludos. Gracias, Juan, por estar en sintonía. ¿Dónde está la gente que está en las inmediaciones del Rodrigo Paz? Escríbanos. 099-577-5442. 099-577-5442. Decía, Pito, que siempre es muy emotivo recordar y vivir los momentos de la Copa Sudamericana del año pasado. Es verdad. A mí me encanta. Y uno de los momentos cumbre de la Copa Sudamericana del año pasado fueron definitivamente los penales que coronaron al Rey de Copas de Ecuador. Es un momento sublime. Sobre todo porque primero comienza de manera adversa con Paolo Guerrero perdiendo el penal. Bien. Exacto. Después pierde el penal Alvarado y si marcaba Fortaleza, vea. Se acababa. Se acababa. Previo a aquello, Domínguez. Yo ya me di la vuelta. Domínguez atajó ya varios penales. Después Alvarado se come el penal y Fortaleza si marcaba era Chao y Domínguez. Estaban brindando. ¿Dónde estaba usted ese rato? Yo no lo vi. Y lo había escondido bajo la mesa. Vea, y Domínguez otra vez se hizo gigante y atajó. Y después Piovi le pega bien y pierde el penal al jugador de Fortaleza. Liga campeón. Un error. Un error emotivo. Ya vivirlo allá es una de las experiencias más importantes que he tenido en mi vida profesional y en mi vida personal. Estar en ese momento allá fue algo realmente emotivo. Se le escucha en su narración, ¿no? Podemos. Se puede escuchar eso. Por supuesto. Escuchemos los penales otra vez. Vamos. Que se acabara. Que se nos mueve. Que se acabara. Y además cuando se ponen los penales de liga antes de que se juegue en final. Se juegue el Rádio. Pasó con Independiente. Ya saben cuál es el final. Nadie va a muvar el día de hoy. Los penales Liga Fortaleza. Yo soy de Liga. Qué definición. Que se pare en donde Liga dicen los dichos de la U aquí en el estadio. Paolo primero. Paolo. El depredador. El histórico. El capitán de Perú. El de jerarquía. La neblina tampoco se quiere perder en esta definición por penales. Qué drama, Dios mío. Qué drama. Y acá se ve el radio, por supuesto. Relatando. Viviendo. Sentiendo. Tantando este partido. Desde el lugar de los dichos. Desde la cabina uno del campus de Maldonado. Que ubica la pelota, Paolo. Que todas las cámaras surjan y quedan muy desfrutados. Que todos los santos la acompañen a mí de tropas de color. Se viene, Paolo. Vamos, Paolo. Vamos, Liga. Vamos, Paolo. Toma carrera, Paolo. La cabina uno del campus de Maldonado. La cabina uno del campus de Maldonado. Paolo. La cabina uno del campus de Maldonado. Ingresó en el segundo tiempo. Ahora, con Alexander, señoras y señores. Ahora, con Alexander Domínguez. Domínguez se encomienda a todos los santos de muy creyente vida. Que lo acompañen, por supuesto. Galardo frente a frente con Dida. Vamos, Dida. Acá se viene el cobro del tiro libre con Galardo. Galardo toma carrera. Gol de Fortaleza. Gol. Brasileño le pegó bien Galardo. Domínguez quedó sembrado en la línea de meta. Al sector derecho. Domínguez no reaccionó. Se quedó parado. De pronto pensó que le podía pegar al centro. Uno a cero. Se viene Licha. Se viene Alzugaray. No hay que abandonar las fechas de liga. No hay que abandonar las fechas del fútbol. Alzugaray. Hoy le regaló la hinchada de la UNGOLAZO. Que lo pone en esta instancia. Se viene Licha. A ver, Lisandro. A ver, Alzugaray. Toma carrera. Licha le pega. GOL DE LIGA. GOL. De Lisandro. Y se vuelve a meter en el partido. Liga tiene que atajar una vida. Arriba. Al sector derecho. Imposible para el golero. Intuyó, pero no llegó. Uno a uno. Se viene el cobro del penal. Ollentes de FEDERRADIO. A ver. Pikachu. Olé, olé, olé. Dida, dida. Canta la gente de Liga. Hay que creer. Hay que creer, señoras y señores. En los penales. En los penales. Uno a uno Liga y Fortaleza. Se viene Pikachu ante Domínguez. A ver. A ver, Domínguez. Pikachu. Gol de Fortaleza. ¡GOL! Brasileño. Dos a uno para León. Muy bien ejecutado por parte de Pikachu. Hay que decir que los brasileños son buenos técnicamente. Lo puso a la derecha. Imposible para Domínguez. Dos a uno. Caramelo al cobro. A ver. Va el caramelo. Va Mauricio Martínez. Hay que marcar. Caramelo. Hay que marcar. Hay que anotar. Caramelo. Se viene Mauricio Martínez. Final de la Sudamericana con Liga. No hay que abandonarla. Sí, señoras y señores. Vamos, Caramelo. Se viene Martínez. Toma Carrera. Le pega. ¡GOL de Liga! ¡GOL! ¡GOL del Caramelo Martínez! Y otra vez Dida a la línea de meta para salvar a Liga. Como Pepe Pancho lo hizo en el 2008. Ejecución perfecta del Caramelo al sector derecho. Nada que hacer para Joao Ricardo que va para el otro lado. Se empató esto dos a dos, pero tiene que tapar uno o fallar la gente de Fortaleza. A ver, viene el cobro. Lucas Pachico. Atención. Allá va Pachico. A ver, Domínguez. Hay que atajar. Domínguez Pachico toma carrera. ¡Domínguez! 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 ¡Domínguez que ataja! ¡Domínguez que ataja! Y esto se iguala. Y esto se iguala. Hay que creer, muchachos. No pierdan la fe. Domínguez que ataja el penal. Y el corazón a tope de emoción. Fernando, hay que creer. Tapa Alexander Domínguez. Ahora sí se empató esto. Vamos con el siguiente penalti. Que lo convierta Johan. Que tenga confianza. Vamos entonces con el penalti a favor de Liga. ¿Qué le viene, Johan? ¿Cómo está el Pablo, Julito? Entrena hasta ahí, Julito. ¡Vamos, Johan! ¡Vamos, Ecuador! ¡Vamos, Liga! ¡Vamos, Rey de Copas! ¡Se viene Johan! ¡Domínguez está ahí cerca! ¡Johan ante Ricardo! ¡Se viene Johan! ¡Johan le pega! ¡Gol de Liga! ¡Gol! ¡De Johan, Julio! ¡Hay que creer, Fernando! ¡Hay que creer! ¡Al postaje derecho! ¡Re-da-dito! ¡Bien, Julio! ¡El efecto Julio! ¡Pone el tercero! ¡Ya está adelante Liga! ¡Vamos, Liga! ¡Lo que le ofrece Don Rodrigo! ¡Vamos! ¡Esto es importante! ¡Aquí se viene Tinga ante Liga! ¡Don Rodrigo en el cielo! ¡Todos los hinchas de Liga que están junto al todopoderoso! ¡Atención! ¡Se viene Tinga! ¡Tinga ante Dominguez! ¡Gol de Fortaleza! ¡Gol! ¡Brasileño! ¡Tres a tres la final, Fernando! ¡Arriba! ¡Imposible! ¡Muy bien el capitán Tinga! ¡No llegaba Alexander Dominguez! ¡Tres a tres! ¡Va Alvarado! ¡Vamos, Alexander! ¡Vamos, Alexander! ¡Alvarado a la carga! ¡A ver, Alexander! ¡A sacarse todo, Alexander! ¡A luchar por volver a ser titular! ¡Lucha y vuelva, Alexander! ¡Lucha y vuelva, Alexander! ¡Qué mejor que en una final! ¡Ayer entrenaste también, Alexander! ¡Marcaste todas! ¡No te atajaron ni una! ¡Ante yo, Ricardo! ¡Se viene Alvarado! ¡La indicación toma carrera! ¡Le pega! ¡Atajó yo, Ricardo! ¡Atajó yo, Ricardo, Fernando! ¡Increíble, eh! ¡Y ahora si marca Fortaleza! ¡Será el campeón de la Sudamericana! ¡Escogió el sector! ¡Derecho al golero que intuyó! ¡Alvarado! ¡Qué pena! ¡Porque aquí se va a definir! ¡Vamos a ver! ¡Si lo puede tapar vida! ¡O si falla el jugador de Fortaleza! ¡Si lo convierte! ¡Fortaleza será el campeón de la Copa Sudamericana! ¡Pedro Augusto! ¡Y la cita con la historia! ¡Para darle su primer título internacional a Fortaleza! ¡Atención! ¡Domínguez! ¡En la línea de meta! ¡Los hinchas de Liga! ¡Le ruegan a Dios que ataque Domínguez! ¡O que lo pierda Augusto! ¡Viene Augusto por el título! ¡Atacó Domínguez! ¡Atacó Domínguez! ¡Señores y señores! ¡Espectacular! ¡Y se mete en el partido! ¡Otra vez Liga! ¡Tubó el título Augusto! ¡Pero Domínguez dice que está aquí! ¡Porque tiene una ofrenda y un pendiente! ¡El protagonista Alexander Domínguez! ¡Que puede tapar! ¡Pedro Augusto! ¡Que decide! ¡Y el arquero Domínguez! ¡Que logra el rechazo! ¡Eso está dramático! ¡No ha tocado para Cardiacos! ¡Quién va por Liga! ¡Se viene el 1-1! ¡Se viene Piovi! ¡Atención! ¡Y ahora sí el 1-1! ¡4-4 la tanda de penales! ¡Oyentes de Feverradio! ¡Acá está! ¡Este aquí el Piovi! ¡Ante Joao Ricardo! ¡3-3! ¡3-3! ¡3-3! ¡Hay que marcar Piovi! ¡Hay que marcar Piovi! ¡Hay que marcar Capitán! ¡A ver! ¡Hay un llamado de atención a Domínguez! ¡No! ¡Ahora sí la indicación para Piovi! ¡Se viene Piovi! ¡Piovi remata! ¡Gol de Liga! ¡Gol! ¡Ecuatoriano! ¡Y se ataja Domínguez! ¡La quinta está en el pecho de Liga, Fernando! ¡A la izquierda el arquero! ¡Le fortalece a la derecha! ¡El remate! ¡El capitán que convierte! ¡Vamos Liga! ¡Se lo ofreció el Rodrigo! ¡Ya tapó los! ¡Tape el tercero! ¡O que lo falle el de fortaleza! Silvio Romero ¡Será el encargado! ¡Alexander Domínguez! ¡Viste telehéroe! ¡Alexander Domínguez! ¡Por la Copa! ¡Y ahora sí! ¡Viene Romero ante Domínguez! ¡La quinta que venga! ¡Romero! ¡Dominguez! ¡Campeón de la Liga! ¡Campeón de la Liga! ¡Campeón de la Liga! ¡Campeón Liga Deportiva Universitaria! ¡En Punta del Este! ¡Lego la quinta! ¡Lego la quinta, Dios mío! ¡Lego la quinta de Liga! ¡Qué momento supremo! ¡Liga es campeón de la Sudamericana, Fernando! ¡Qué alegría! ¡Qué momento! ¡Liga campeón! ¡Liga campeón! ¡Levántate en todo el país! ¡Fernando Benzambrano! ¡No aguanta más la voz ni el corazón! ¡Liga es campeón! ¡La Liga Deportiva Universitaria! ¡El más glorioso! ¡El más grande de Ecuador! ¡Aquí está el Albo! ¡Aquí está Domínguez! ¡Cumpliendo con su palabra! ¡Levante los brazos, Domínguez! ¡Denle gracias al Toro Poderoso! ¡Denle, por supuesto! ¡Gracias a Don Rodrigo! ¡Lo ofreció y lo cumplió! ¡Lo ofreció y lo cumplió! ¡Campeón! ¡Campeón! ¡Campeón la querida Liga! ¡Señoras y señores! ¡Domínguez, Domínguez, el gran héroe! ¡Domínguez, el que marcó la diferencia! ¡Domínguez, el que tapó otras penaltis! ¡Sube el día que celebra! ¡Y hay que decirle a sube el día! ¡Señor Luis Francisco, sube el día! ¡Los que no creíamos en usted! ¡Tenemos que decirle que hoy podemos ratificar nuestra equivocación! ¡No hay mal que dure 100 años, Fernando! ¡No hay mal que dure 100 años para el Príncipe Subelía! ¡Y hoy levanta su primer título, señor Luis! ¡Impresionante! ¡Y las lágrimas de sube el día! ¡Las lágrimas de Fabián Gruberas! ¡Las lágrimas de Cardito Subejo! ¡De Vivas! ¡De toda la gente! ¡Los abrazos interminables! ¡Impresionante! ¡Es realmente espectacular lo que acaba de ocurrir! ¡Un Alexander Domínguez gigantesco! ¡Mide un metro noventa y seis! ¡Hoy mucho más que eso! ¡Mucho más que eso! ¡Liga campeón de la Conmebolso americana! ¡La gloria! ¡La grandeza! ¡Con un Alexander Domínguez que repita a propósito! ¡Segundo título! ¡De capa su americana siendo protagonista! ¡Alexander Domínguez! ¡El arquero experimentado! ¡Es querido con su jerarquía! ¡Con su experiencia! ¡Y que hoy día se convierte en el gran héroe! ¡El partido fue parejo con Fortaleza! ¡Fortaleza un gran tituto! ¡La liga! ¡Ha podido conseguir el título! ¡En esta lotería! ¡Y está violado! ¡Con una explosión destacadísima de Domínguez! ¡Liga! ¡Es el campeón! ¡Señoras y señores hinchas de liga! ¡Celebren! ¡Celebren! ¡Porque estos momentos todos se repiten fácilmente! ¡Celebren! ¡Disfruten! ¡Hoy día hay que celebrar y aplaudir al equipo de Sudel Día! ¡Al equipo que hoy consigue la victoria! ¡Y hay que celebrar! ¡Hay que felicitar a los dirigentes que con mucho esfuerzo han conseguido armar este equipo altamente competitivo! ¡Gracias liga por esto! ¡Gracias de Febrer Radio por depositar su confianza en mí para que este humilde servidor está acá y se testigo! ¡Le relato a ustedes este acontecimiento enorme, magnífico, fantástico! ¡El más grande de Ecuador es Liga Deportiva Universitaria! ¡Y hoy se corona que en el Domingo Murguerio Miguel hoy levanta el título el equipo de Sudel Día! ¡El equipo de los doctorcitos, el que nació en 1918! ¡El que se hizo Liga en 1930! ¡El que consiguió su primer título en el 69! ¡El que atravesó momentos difíciles de adversidad, de desciencio, de tristeza, de dolor! ¡Tocó fondo para luego tocar el cielo con las manos! ¡La adversidad estuvo tanto tiempo presente y hoy todo queda de lado! ¡Hoy todo queda en el olvido! ¡Hoy Quito celebra! ¡Hoy el país celebra! ¡Porque el más grande, su hijo más grande, su hijo más grande es el campeón de la Sudamericana! ¡Por segunda vez! ¡Palo, palo, palo! ¡Palo bonito, palo eh! ¡Somos campeones! ¡Otra vez canta la gente de Liga! ¡Ya se ubican la indumentaria de campeones de la Sudamericana! ¡Qué momento amativo a Fernando! ¡El corazón a tope! ¡Había que sufrir para conseguir algo así! ¡Y sacarse la sal! ¡Olvidarse! ¡El 29 de diciembre del 2020! ¡Olvidarse lo del 2019! ¡Hoy sacarse la sal! ¡Y volverse a calzar la corona! ¡Esa corona que nunca debió irse de la cabeza del Rey de Copas de Ecuador! ¡Que hoy es campeón de la Sudamericana! ¡Porque habían señales! ¡Hubo tantas cosas que ocurrieron en el camino! ¡Y que nos dijeron que hoy Liga podía ser campeón! ¡Y desde el cielo está Rodrigo Paz celebrando! ¡Y todas las almas liguistas en el cielo, en Quito! ¡Acá en Punta del Este! ¡Todos los corazones alvos que hoy se desatan, que hoy se festejen! ¡Hoy se acaba el trago en Quito, Fernando! ¡Se acaba el trago en Quito! ¡Se acaba en todo el país el festejo! ¡Será inmenso! ¡Es lo más grande que he tenido la posibilidad de ver! ¡Con mis ojos, Fernando, gracias a usted por la confianza! ¡Gracias, Dios mío, por estar aquí en mi familia! ¡Espectacular, enorme esto! ¡El corazón estaba a tope! ¡La garganta sigue ahí afectada, pero estamos aguantando! ¡Qué alegría, Fernando! ¡Qué alegría, Liga y Campeón! ¡Realmente espectacular! ¡Espectacular lo que hemos visto hoy día aquí en el campus de Maldonado! ¡Retornamos después de una Copa América, retornamos después de un partido eliminatorio para ver a Liga Deportivo Universitario Campeón en este escenario deportivo! ¡Qué alegría, realmente aplaudan! ¡Disfruten! ¡Esto no se repita! A ver, compañeros, si tenemos la posibilidad de sacar alguna nota con el canal que está transmitiendo, lo hacemos, porque va a ser importante. Nosotros no podemos acceder a la cancha y, por supuesto, queremos tener algunas voces y abraza a la gente de Liga. Hay que felicitar desde la cabeza al doctor Izaga Álvarez, a Esteban Paz y a todos los dirigentes que han trabajado incansablemente para lograr este momento histórico. ¡FB Radio 105.7 FM presente! ¡Señoras y señores, Liga Deportivo Diversitaria, dando la Vuelta Olímpica, celebrando con los 8.000, 10.000 hinchas presentes en este escenario deportivo! ¡Liga Deportivo Diversitaria! ¡Dominguez! ¡Dominguez! ¡Campeón de la Liga! ¡Campeón de la Liga! ¡Campeón de la Liga! ¡Campeón de la Liga! ¡Campeón de la Liga Deportivo Universitaria! ¡No aguanta más la voz en tu corazón, Liguez campeón! Y los comentarios de Fernando Veire. Aquí está Domínguez cumpliendo con su palabra. ¡Levante los brazos, Domínguez! ¡Denle gracias al Fete Veroso! ¡Denle, por supuesto, gracias a Don Rodrigo! ¡Lo ofreció y lo cumplió! ¡Lo ofreció y lo cumplió! ¡Campeón! ¡Campeón! ¡Campeón de la querida Liga! Porque los partidos de Liga se escuchan siempre en la señal de FB Radio 105.7 FM a Nueva Radio de Quito. ¡Campeón de la Liga! 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 ¡Campeón de emprender tu RAM 700. Llévatela desde 250 dólares mensuales. Aplica condiciones. RAM. Poder inigualable. Con el respaldo de Corporación Maresa. ¿Estás listo para vivir en una nueva era? Cámbiate un picón y experimenta el Internet de extrema velocidad por fibra óptica directamente hasta tu hogar con los mejores precios y promociones ideales para ti. Chatea al 09620 09620 www.opticon.net.es Haz lo fácil. Haz que tu dinero produzca. Invirtiéndolo en Musurruna Cooperativa de ahorro y crédito. Invierte y ve crecer tu capital. Musurruna. Confianza, seguridad y rentabilidad. Estamos en todo el país. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. En Quito, la Colón, Carapumbo y la Magdalena. Sé parte de la marca japonesa número uno del Ecuador. Enamórate de tu Mazda 2, con 5 estrellas de seguridad y 7 años, 250 mil kilómetros de garantía que avalan el legado centenario de Mazda. Con entrada de 2,999 dólares, cuotas mensuales de 260 dólares y empieza a pagar desde mayo. Mazda 2, I love to drive. Bienvenido a la familia Mazda. Mazda, feel alive. Existe una especie de hombres que despiertan antes que el mismo sol. Para ellos existe una camioneta igual de única. Don't think rich. Tecnología japonesa hasta por 10 años de garantía. Chasis reforzado con capacidad de una tonelada y amplio espacio interior. En versiones de gasolina y diésel desde 18,990. Don't think rich. Con el respaldo de Corporación Maresa. Fin de Espacio Publicitario. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook. FB Radio. En Twitter. Arroba FB Radio 1. En Instagram. FB Radio 105.7. Parece Bruna. Te acompaña en el tráfico. En 105.7. Para seguir conmigo. Arroba FB Radio. Te daré, te daré una cosa, una sola cosa que empieza con ser campeones, vamos a romper corazones, cuando voy a la cancha la liga empieza a jugar, siento mi corazón va a frotar, aguante la U, aguante la U, que todo el mundo sepa que soy de la U, aguante la U, yo soy de la U, quente dale, dale que hoy tenemos que ganar. Yo soy de liga, yo soy, soy de liga, banda y algo sabe, yo soy de liga, yo soy, soy de minceán, de barrio fino, yo soy de liga, yo soy, iba por 10 cuadros, iba por 10 cuadros, yo soy de liga, yo soy, el rey de copas, no es la tienda de rena, yo soy del bajo. 15 horas con 43 minutos seguimos en la previa de la previa de la recontraprevia eso parece broma por supuesto que sí les tenemos la información a propósito esta previa de la previa de la previa termina en 15 minutos aproximadamente ya estamos en directo desde el estadio tendremos un traspaso en ese momento al estadio Rodrigo Paz Delgado donde ya tenemos yo sigo acá en el concierto oiga, ese estadio donde cantó Luis Miguel ayer ya creo que no se juega a fútbol venía escuchando usted el programa yo dije que era miércoles un día tac qué bárbaro pero yo estuve tranquilo el sábado se juega en la noche amarilla el sábado se juega en la noche amarilla en un estadio que cada vez está peor para jugar fútbol dicen que la cancha es un desastre es un estadio sin alma pero bueno, el estadio que tiene un poco el Ecuador digamos y que no corresponde a ningún equipo por lo tanto es de todos y de nadie ese es un problema falta menos a ver, en alrededor de son las 3 y 45 4,5, 5,45, 6,45 a menos de 4 horas a menos de 4 horas para que Lida Deportiva Universitaria salte a la cancha hay operativos y hay calles que han estado cerradas desde las 10 de la mañana Vito y amigos radioescuchas por ejemplo, calles cerradas calle Quilago es una de esas la JF Kennedy es otra de esas la Diego de Vázquez es una que está parcialmente cerrada llegando más o menos a las mediaciones del estadio la calle Hermenas a ver Germen Germen perdón, perdón mi inglés pero soy malísimo para estas calles Van Riet Rom Brandt Rembrandt perdón Van Riet Rembrandt esa calle está cerrada a mí ni me hagan esa calle está cerrada entre la calle Esperanza y la calle Terrazas tenga precaución porque por supuesto esto va a generar mucho más tráfico si usted quiere saber precisamente cuáles son las calles cerradas y quiere llegar bien al estadio bueno, métase a ATAMT en Twitter o en X y ahí usted va a encontrar toda la información de las calles que están habilitadas y las que no para que pueda llegar bien lugares oye, ya han puesto en AMT en esta página que les digo de Quito por favor sigan la agencia metropolitana de tránsito hasta en donde puedes parquear bien exacto está de colores distintos los lugares donde podemos parquear donde podemos dejar los automóviles ojo ojo no deje la vereda no deje mal parqueado pues lo digan las huinchas vea, hacemos del agosto de las huinchas y nosotros nos quejamos así es, ya saben pueden seguir escribiéndonos en el transcurso de la previa hasta que empiece el partido con el pronóstico el marcador exacto del partido de hoy el marcador exacto el partido de hoy exactamente ¿usted se atreve a dar un marcador exacto señor? no me atrevo pero vea es difícil ojalá haya una diferencia de dos goles y que no le marquen a Liga ya sabe ya sabe mi marcador oiga 099-577-5442 tenemos premios de la cayena tenemos premios de chefarina del capitán cangrejo tenemos algunos premios para regalarles a las personas que acierten usted llega acierta y mañana obviamente hoy no porque hoy es del partido hasta las 9 y media de la noche pero ya el día de mañana se sortearán entre quienes le achuntaron al marcador creo que gana Liga no gana Liga 3-1 Dani dice ya basta de hacernos emocionar tanto basta lo leo así porque está con esos símbolos ya basta de hacernos emocionar tanto ya basta cálmese con esos goles en Brasil solo quiero llorar gracias Dani dice Ramón a ver dice ustedes por whatsapp no los leen ustedes los mensajes por whatsapp no los leen acá estamos leyendo es que vea estábamos escuchando los penales aquí a un paso de las lágrimas claro de aquí al estadio Mario Mendieta dice 3-1 gana Liga Deportiva Universitaria 3-1 gana el señor Mendieta todo va a estar registrado pero no se enoje tranquilo claro ayer fue el día ayer hablamos de aquí no sé si escuchó algo no pude no pude una conexión con usted se complicó sí no algo escuché yo y les agradezco por haberme escuchado oiga todo bien todo bien la verdad Daniel dice llego con mi pronóstico a ver Liga 1 Fluminense 2 Liga 1 Fluminense 2 bueno es una opción por supuesto usted no importa claro diga lo que su corazón le dicta si es hincha del Quito no va a entrar a participar no mentira diga nomás el que usted quiera no importa hincha de cual equipo es usted acá le vamos a hacer valer y esperemos que por supuesto se lleven los premios excepto los que quieren que pierda yo tengo grandes amigos hinchas del Barcelona unos hinchas del Deportivo otros yo quito yo tengo familiares del ML hoy por la mañana ya pusieron todos somos Fluminense ah bueno claro entonces recibieron su respectiva respuesta porque me encontraron en un momento de mi vida complicado complejo entonces ahí con alguien tenía que desquizarme porque en mi casa no podía decir nada no pues obvio casadizo una tarjeta media entre verde y amarilla pero los jóvenes describieron eso y ahí descargué toda mi furia bien bien como tiene que decir no vamos a dejarnos jamás exactamente y vamos a la liga y si perdemos que importa o si pierde liga porque no estoy recogiendo las entradas no sé si el chipe leyó este ya hola amigos te parece broma saliendo rumbo al Rodrigo Paz hoy gana liga 2 a 0 2 a 0 Juan si usted nos sigue escuchando por favor y ya salió hacia el estadio quisiéramos que nos cuenten las personas que están cerca de las inmediaciones del Rodrigo Paz Delgado como va la cosa si puede mandarnos un audiecito y nos manda además sabemos que el audio vale doble y si nos manda reporte ya triple le hacemos valer la posibilidad de ganar alguno de los premios si es que por supuesto achunta al marcador cuéntenos cómo están las cosas nos decía el chip y que todavía hay una que otra entrada y que hay la posibilidad de comprarla todo a través de la página web de liga esa es la única forma porque no va a haber papel ni boletería en el estadio se habilitó el 90% del Rodrigo Paz Delgado se va a vender el 90% de entradas ya están vendidas me parece el 88% y hay algo hay algo de entradas todavía si usted lo que quiere es poder ir a ver hoy y se animó y le salió y pudo agarrar un poquito de la tarde y nada y puede ir me voy al fútbol brother me voy al fútbol dice Andrés Pérez buenas tardes amigos viajando desde Cayambe rumbo al estadio vamos liga 2 Fluminense 1 Fluminense 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 1 siempre va a ser importante ganar siempre va a ser importante ganar si es 1-0 vea 1-0 2-1 pero ganar aunque sea con la mínima no ve es que verás brother que los hinchas de la liga ya nos acostumbramos a golear Fluminense es tremenda y es cierto pero vean que son otros tiempos es otra realidad ahorita pero puede pasar ahora te digo la liga subió el día de hace 3 meses tenía mucha chance mucha chance puede pasar oye a ver quiero saber porque no sé si el fito lo sepa la gente que nos está escuchando algo le de responder el gol de visitante ¿qué pasa aquí? ya no existe ya no existe ese de que aquí ganamos 2-1 entonces allá nos ganan 1-0 y clasifican ¿en qué división cambios de una? no ahí hay penales exactamente ya no hay o sea ya no el gol ya no vale como doble ya no ya no ah o sea ya es por el gol como era como siempre a usted le gusta más así o le gusta más de otra manera me gusta más así me gusta a mí a mí me gustaba más de la otra forma le digo ¿cómo? cuando el gol el gol de visitante valía doble me gustaba más porque porque digo nosotros me acuerdo de hecho en la copa libertadores ¿ya? 2008 si no era así la cuestión me parece que se complicaba un poco para la liga porque a ver algún partido es que Liga hace ese gol pues el Chucho Bolaños hace el gol allá hace el gol allá claro entonces les complicó este gol es el que nos lleva a los penales ahí les complicó porque si no ah no pero acuérdate que ya en la final no valía el gol ya no valía claro pero ese gol fue el que nos prácticamente nos es que yo creí la verdad con ese gol que ya Liga iba no pues pero vea de repente es que por eso no va a ser fácil no va a ser fácil es cierto que son 180 minutos y en 180 minutos si te sonó la campana listo chévere pero no es fácil ojo no es durísimo es durísimo habrá que ver cómo se plantean no es ni el Fluminense de hace años ni la Liga de hace años no es la Liga de hace como dice el Arturo dos o tres meses pero es del 80% sí los jugadores habrá que ver el planteamiento todavía para mí es que esta es otra cosa en la que se puede a veces hablar y reflexionar está bien que el campeonato ecuatoriano empiece la tercera semana de febrero cuando ya todo el resto del campeonato de arrancaron tercera semana de febrero el Liga va a jugar su primer partido oficial el Fluminense viene jugando seis hoy ganamos cuatro a cero dice mañana me traen el premio ya salgo ahorita al estadio bien vamos así con esas cero nueve nueve cinco siete siete cinco cuatro cuatro dos estamos llegando casi ya a la parte final de esta previa de la previa de la recontra previa mañana en Parece Broma hablaremos todos los pormenores de lo sucedido tanto el día miércoles como el día de hoy en el estadio mañana estaremos conversando de todo esto ya saben ya mismo se viene la señal envío desde el estadio ya está atentos ya está el equipo de FB Deportes por allá así es que sigan mandando sus pronósticos ya saben el marcador el que le atina al marcador exacto si dicen cinco cero cinco cero ya manden no es quien ganó es quien y cuánto exactamente y eso que no le estamos pidiendo quien metió el gol ya denos de esa ojo y es de este partido no Arturo ojo es de este partido no es en el global para la próxima semana hay otra previa Ecuador para la próxima semana hay otra previa esperemos que con una ventaja esperemos que ya una previa con alguna ventaja y mejor si es importante para lograr no sé una estrellita más sería lindísimo y vamos a ver qué va a pasar el partido de hoy va a estar lindo el clima ha acompañado te digo hasta ayer las cuatro de la tarde yo decía primero la gente que se va a Luis Miguel se le complicó todo y seguro jueves llueve vea llegó el sol y desde que arrancó desde que abrieron las puertas al estadio olímpico cesó la lluvia sí señor y para hoy no sólo paró la lluvia sino que estalió el sol literalmente hablando Marco dice hoy ganamos 3 a 1 atentamente Marco gracias Marco ya está registrado ganamos 3 a 1 es un buen resultado el 3 a 1 claro buenísimo siempre ganar siempre ganar como usted dice un hito un hito pero ya si 3 a 1 es un gran resultado muy pocas veces en la historia de los mata mata quiero decir cuando ya es un partido de definición y en este caso lo es un resultado de dos goles en adelante es muy difícil doblegar a liga a liga nunca le han dado la vuelta un partido de 2-0 si no estoy mal internacional un partido es decir si ya de 2-0 de 3-1 de 4-2 a liga no le han doblegado ese marcador que ha sacado en casa ese de dos goles en adelante es muy difícil gracias a toda la gente que nos ha escrito pueden seguirlo haciendo ya saben el número de FB Radio 099 577 5442 siguenos mandando hasta que empiece el partido el pronóstico gracias damarco por los saludos muchísimas gracias y a toda la gente que nos ha mandado saludos gracias en serio sigan con FB Radio ya saben para escuchar a liga siempre lo mejor claro que es de aquí es de aquí ya no tiene ya no tiene no sé por qué cambiar ninguna estación nos quedamos acá estoy leyendo alguna información en las páginas oficiales de liga será importante hay una copia de AMT justo donde están este cierre de las calles que les habíamos dicho hace hace un rato ya sabemos cuál puede ser además la alineación el chip ya nos la dijo y las cosas están listas están listas para este partido le digo una cosa liga deportiva universitaria han sacado una lista una lista de los mejores equipos del mundo de todos los tiempos el único equipo ecuatoriano que está ahí se llama liga de equipo el único equipo que está en esta lista ecuatoriano es liga de equipo eso no sirve los mejores equipos del mundo eso no sirve claro le digo nomás mañana hablamos con más le cuento le cuento señor Barriga a ver narra Chipi narra señor Lazo narra Chipi bien comenta Fernando Bair Jorge Valdeón la información con Michael Rosero Pancho Guevara en la voz comercial equipo de primera vea ahí está qué más quiere el señor Lazo preguntará a la gente qué pasó el señor Lazo ya mismo se dirige al estadio al estadio precisamente para llegar a la hora y poder avanzar para peinar terreno como dice exactamente eso exacto no hay mejor cosa que ir escuchando camino al estadio escucharle a Fernando Baird o sea es como un como una sensación de medio entre tranquilidad y nervios claro no por supuesto pero digo yo además de cábala todas estas predias que hemos hecho todos estos esfuerzos que por supuesto hace FB y que hacemos todos al venir acá y estar acá lo hacemos con mucho con mucho cariño porque además creemos que puede servir puede servir de cábala también para que le diga por qué no saque hoy un buen resultado yo ya estoy nervioso me empezaron a como se dice a mariposear el estómago ya a revolotear ¿no? así se dice sí 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 usted como está mariposas está también su estómago medio revoloteado creo ¿no? yo en este momento estoy en un momento de medio una pequeña una ligera sudoración ligerita ligerita si le ha pasado como que se toma un agüita de algo y se activa otra vez Cristian Muñoz dice Liga gana 3 a 0 traes telefonazos por el rey aló 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 ¿quién es? el rey y es para vos es para vos que lo miras por TV epa no no suave don Cristian saludos y bendiciones a todo el panel nosotros nos vamos muchísimas gracias Darthiur gracias a Chipi oigan vayan al tac and roll a ver el partido va a estar hoy hay hoy hay margaritas 3x2 y margaritas ahí está vayan al tac and roll a ver el partido va a estar súper chévere ya saben siempre el tac and roll los espera en la república de la hora y suécia Diego de Almagro y Wimper y en el valle de los chillos diagonal al colegio del cross ahí está el tac and roll señor Barriga que todo sea éxitos el día de hoy que todo sea éxito esperamos que así sea ya tengo guardada mi platea así que ahí nos vamos a ver bien vamos muchísimas gracias ya se viene la previa desde el estadio Rodrigo Paz Delgado y que gane la liga que gane la liga vamos de ahí nos vemos con ustedes mañana en parece broma vamos horario normal beso el rey de copas soy la tienda de reglas soy del bajo del monstruo y dale dale liga porque tu sentimiento color te llevo tacuado en el corazón aguante la u aguante la u que todo el mundo sepa que soy del agua aguante la u yo soy del agua de gran nosotros entendemos que ganar yo soy del liga y un sol soy del liga para nadie a tu sabes yo soy del liga y un sol soy de bochiano yo soy del liga y un sol y va por ti Ecuador y va por ti Ecuador yo soy del liga y un sol el rey de copas todo en la tienda de reglas esto es un homenaje para el rey de copas liga deportiva universitaria máximo respeto un reconocimiento para papá oso Rodrigo Paz Esteban Paz